Ahora a otro tema, Daniel Galart es de APROCAM, el titular de APROCAM, la asociación de propietarios de camiones, para charlar con él sobre la situación que se está viviendo en el cruce a San Juan. Le pedimos que usted mismo nos cuente qué es lo que ha pasado, sabemos que hubo algunos inconvenientes en las últimas horas. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien. Sí, bueno, inconvenientes se repiten lo que se han venido repitiendo a lo largo de la pandemia, donde las autoridades de distintos lugares toman medidas en consultas o desde atrás de un escritorio sin tener en cuenta la dinámica real que tienen los distintos sectores. El transporte es una actividad esencial, todos lo necesitan, todos lo necesitamos, hay que transportar cosas, víveres, remedios, productos industriales que hacen falta... Totalmente. ¿Y qué pasa en San Juan? ¿Llegan a San Juan y no los dejan cruzar? Y llegan a San Juan y el gobierno implementó una serie de medidas, primero, con restricciones nocturnas, segundo, con test PCR para todos los que ingresan, con las demoras que esto implica, y en tercer lugar, y lo más grave, el fajado en los camiones, pero ya no solamente de las puertas, sino a la altura de los vidrios, por ejemplo, como para ni siquiera poder bajar los vidrios. Y entonces hay conductores que se quejan que llevan 10 horas sentados arriba del camión, que no pueden ir a ningún lado, ni siquiera al baño. Les ponen faja en el vidrio para que no bajen el vidrio, eso entendí bien lo que usted nos dice, ¿no? Sí, sí, le puedo pasar los videos. Le puedo pasar los videos... Por favor, páseselo a la producción, esto es increíble. Arbitrariedad es totalmente bueno. Entonces, ¿en qué se enfocan? Es que la gente se enoja y ayer han cortado la ruta, bueno, recién ahí reacciona un poco el gobierno, tratando de entender un poquito más qué pasa y cómo manejarlo. Todos entendemos el tema de la pandemia, pero para la pandemia no hay otra cosa que la distancia social y las medidas de higiene. Daniel, leí que ayer se habían dado casi 9 horas, 10 horas de espera, ¿es así? Sí, 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 así es. Y después la no atención de noche y, a ver, hay que tomar medidas más inteligentes. Yo no quiero poner como ejemplo a nadie porque todos tenemos defectos, pero Mendoza, con la cantidad de camiones que circulan por la provincia, por el solo hecho de tener el paso internacional, se ha desarrollado bastante bien la cosa, dado el volumen de camiones que circulan. Entonces nos encontramos en otras localidades esta semana con San Juan, donde las medidas realmente son absurdas. ¿Cómo hace usted para tener una persona 10 horas sentado arriba de un camión, en una fábrica o donde sea, sin poderse bajar del camión, ni siquiera para, no sé, para alguna necesidad, digamos, no? Por supuesto. Es un abuso. Es un abuso. Daniel, le agradecemos el contacto. Vamos a seguir este caso de cerca y, bueno, estos videos que usted nos marca serían muy lindos tenerlos también para mostrar cómo les ponen fajas. Se los paso, se los paso, está documentado. Bueno, ahí estamos viendo algo de lo que pasaba ayer en la vecina provincia de San Juan. Anoche han habido reuniones de última hora, le digo, como alrededor de las 23, recibí alguna información al respecto, donde flexibilizan algunas cosas. Veremos hoy cómo se desarrolla. Bien, gracias. Muy amable, Daniel, que esté bien. Hasta luego. Muy bien, gracias. Ahí estaba la situación que se ha vivido sobre todo ayer. Esperemos que esto vaya cambiando. Él nos dice que anoche hubo algunas reuniones y se ha ido modificando lentamente. 8.33 de la mañana.